Yo soy un rockstar, tengo una vida de pornstar Baby yo soy todo un rockstar, esa mierda se me nota Yo soy un rockstar, tengo una vida de pornstar Baby yo soy todo un rockstar, esa mierda se me nota Yo soy un rockstar, tengo una nena que me baila despacito Hay mojo polstar, grabando con Jaro y el güerito Mezclando el sani y el jarabito, son de unos rockstar El trapicheo en lo mío no confío en nada La trampa ganando, haciéndolo 100 Ni inversiones, ni pesos, me busco, ni change Modelando en la carrera, mira me perfumo bien Pero hagamos, logramos, porque el tambo también En la calle yo lo aprendí, el estilo lo entoné Yo tengo todo lo que quiero, pero todo lo diseñé Los clicks, los tricks, new clicks, los pills Los clicks, los tricks Oh my god Yo soy un rockstar, juego una space en un monstar No venden ir a una postar, traigo la hierba por costal Después dos bitches life hostal, mando el paquete a la postal Rápidas barras de posta, juego una space en un monstar Si juego en la calle en un hustle, hustle Juego en la calle en un hustle Estamos metiendo duro como si fueran las finales de los playoffs NBA, NBA, ando como LeBron, Güero James Trap all day, trap all day, en la telaraña como MBK Yo de morro traigo en el zapato la paloma el 23 Ahora estamos festejando porque si hay para comer Yo de morro traigo en el zapato la paloma el 23 Yo esperando con mi güero que se papá Y ellos que eran de los míos, mami ya no les sonrío Sé que hoy no me he vuelto frío Cuántas copias del dinero, yeah Que fume, que sube, la moto, plece Bonito, lo tení, hará ver, conté Cuatro pastillas me tomo, el güero sos a saber Mami yo siempre le entono, cuentan dos malos de cien Tengo el flow, tengo lo que tú querías No me hables de porquería, tenemos todos los reals Jordan, Prada, Gucci, Gamsta Puma, Rasta, puta nena me encanta Fumo la mejor planta, Jaro la abuela canta Vela para mi santa, de tu teatro en el pantla Yo soy un rockstar, tengo una vida de pornstar Baby yo soy todo un rockstar, esa mierda se me nota Yo soy un rockstar, tengo una vida de pornstar Baby yo soy todo un rockstar, esa mierda se me nota Oh my God Yeah, Yeah Yeah improvements in the house Me you are Tu paro, yo por Ja, Yeah Proviso in the house Juego 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 Juego